y que no sé a ver qué más quién más si dónde está el también el pelotudo de brunenguer o sea ya se desapareció donde donde anda también o sea no están todos estos boludos donde están donde está coscu un boludo más donde está momo el pelotudo donde andan